Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Se acerca Krachnos, se acerca el final de Brooklyn Reams con el cuarto libro de la saga que ha sido anunciado en su próximo pre-order ayer, ayer ha sido anunciado que saldrá en pre-order este sábado que viene, así que ya muy prontito tendremos el final de Brooklyn Reams y con ello el final de segunda edición porque además este sábado también, creo que sábado día es el sábado, el día 29, también tendremos un anuncio especial de tercera donde imagino que nos darán algún detalle de más, una especie de preview, ya que por supuesto podréis disfrutar de ya aquí en DKHM y acá haremos un directo para ver con qué nos sorprenden y analizar bien el evento. Dicho esto, sobre Brooklyn Reams Krachnos, pues el anuncio de este, del lanzamiento del libro en pre-order el sábado que viene, pues también se ha hecho el anuncio oficial, el anuncio de como era de esperar, de Lord Kroak, de las gemelas de Slanes, que era Dextesa y no recuerdo el nombre de la otra, el flautista de Sylvanet y los dos cazadores de brujas que ya habíamos visto previamente. Todo esto ha sido anunciado ayer, nos ha extrañado no ver cajas, pero en el día de hoy esta mañana ya tienen las tiendas, ya tienen los precios de venta para hacer, para ir haciendo las reservas de lo que va a venir el sábado que viene, ya sabemos gracias a eso que sí tendremos cajas y son las siguientes. Aquí está el mismo gran pantalla, tenemos el pack de torneo de 40, que son 32 euros, Brooklyn Reams Krachnos en español 25 euros, mientras que en inglés serán 32,50, lo que significa que como siempre habrá un breve recorte de trasfondo. Aquí está la primera cosa extraña, Brooklyn Reams de Bachelorette, ¿qué análisis esto de Bachelorette? Desquisite Pursuit, suena mucho a Slanes, la melosa Ironscale que la van a vender por separado, que estaba en la caja de Dolor y Chombra, Cid de Sosimar, Galen y Doralia que son los cazadores de brujas, Lord Kroak, por cierto, Lord Kroak 90 euros, recordemos que esto es precio oficial, ¿vale? 90 euros, precio, un workshop, si lo compréis en una tienda como Distrito 0 o la Cua del Trasgo, pues que con el descuento entre el 20 y 25% pues andará sobre 80 euros o algo así. Crachnos, el propio Crachnos, que sale con un precio oficial de 125 euros, calcularle unos 110 con descuento aproximadamente, Brooklyn Reams Ratatack Doom Coven, suena bastante a caja de ratas, por 70 euros, Sylvanette Warzone Revenant, que es el que comentábamos, el de la flauta, Brooklyn Reams, Dricha Spidegroove, que tiene toda la pinta de que va a ser lo mismo de Brooklyn Reams, o sea, Dricha y unos amiguitos, por 80 euros, y Dexcesa, que sería la hija de Slanes, que es un kit dual que te puedes montar a una u otra por 80 euros. Pues ahora lo que quedaba saber era, ¿qué serán esas cajas, no? Pues las cajas van a contener lo siguiente, ahí lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. La primera que hablaba de la Herd esta, de Bacher Herd o algo así, es, como veis, de Bestias del Caos, ¿no? Así que, que ya tocaba, ¿no? Que están, ¿vale? Ha sido una sorpresa. Esperemos que les den alguna regla a Bestias del Caos en este último, pero que en realidad es porque los pobres están bien necesitados. Al lado veis la caja de Sylvanette, con Dricha. Abajo veis la caja de Slanes, que se ve un epítome. Pone que son nueve miniaturas. También no se sabe seguro, se está diciendo por ahí que lo que vendría con la caja serían tres Fiends y cinco Seekers, que son las namoritas montando, ¿no? Los Seekers. Y la de Skavens, que pone que son seis miniaturas, tiene toda la pinta que sea más o menos la mitad de la caja de... ¿Cómo se llamaba la caja que había de Flix Seater contra Skavens en el Imperio de la Carroña? Pero sin la rueda, que vendría el Bombardier, que es lo que se llama, tres Storphins, un cañón... Es que no sé si pone cinco, yo creo que pone cinco, ¿no? Sí, creo que pone cinco. Y ya está. La de Dricha, la de Mortal Reams, y la de Bestias del Caos, pues, sinceramente, ni para jolera idea, la verdad. Y además, continúan los rumores, continúan las filtraciones sobre lo que va a haber en tercera edición, sobre ese nuevo ejército misterioso, de que tanto se ha hablado, que si Femir, que si Hulk Goblin y demás. Y tenemos este puesto reciente, que además nos da otra pista, que es la de las próximas Battle Force, que son a final de año, pero ya, ahora en mayo, nos están dando pistas. Y la verdad es que todo lo que pinta aquí tiene una pinta bastante lógica, veremos si es cierto o no. Sobre las Battle Force, nos dicen que de orden tendremos Luminate Alarith Temple, que es la de los toros, o la de las vacas, como lo queráis llamar. De Caos tendremos una caja de Slanes con un Keeper, con la nueva hechicera, que es la Sharespeaker, y con nuevos mortales, o sea, los que llevan con la armadura dorada, supongo. De Muerte tendremos una caja de Osiarkas Bone Reapers con un Bone Shaper, Morte Quark, obviamente, las tropas, los esqueletos, y una catapulta. De Destrucción, Hijos de Behemath con un Mega Gargante y tres Man Cruiser. Y de Destrucción, otra caja más, que sería de Orcos, que llevaría, ahí pone, creo que pone Repollo, que sería una lechuga, un, un, si me sale el nombre, un Mac Cruiser, con un Chamán, algunos cerdos, supongo que serán Goragruntas, y algunos Arboys. Eso parece que van a ser las cajas de, que tendremos a final de año, eso parece. Luego aquí nos hablan los Cruel Boys, que es el nombre que se le dio a esta facción nueva, hay una persona por ahí filtrando información, creo que es White Fang, o algo así se llama, no recuerdo el nombre ahora, y lo ha clavado en todo. Acerta hasta el nombre de la caja, todo, o sea, no acerta, o sea, lo sabe. Obviamente estos son, entiendo yo, filtraciones consentidas de WordShop para ir creando hype, no le han pasado la información a esta persona, si es que esa persona no trabaja en WordShop, oye, vete soltando retazos, ¿no?, para hacer hablar a la gente, porque esta persona dice que vio la caja, que vio el libro de tercera edición y todo, y nos ha dado alguna pista, de la que ya hemos hablado aquí, de cómo sería tercera edición, pero tampoco se ha explayado demasiado, ha dado pinceladas. Sobre estos Cruel Boys, esta especie de, de nuevos pieles verde, nos comentan lo siguiente. Cruel Moves, que son como el, pone, que habrá una línea, una battle line, que son los Hop Hop genéricos, ¿no?, los pieles verdes genéricos. Y les puedes dar palos o chopas, ¿no?, o hachas. Que habrá un, un héroe que vendrá a la caja de Dominion, que es la caja de tercera, que hoy se llamaba Dominion, ¿no?, sí, que será una centerpiece, que es una especie de, pone, pointy armored boss riding, un líder de orejas puntiagudas, creo que es eso lo de pointy, montando una especie de cocodrilo lobos, han bichos muy raros. Luego nos habla un poquito de cómo sería este ejército, y dice que está en medio camino entre un ejército élite y un camino horda, que pueda posiblemente jugarse de ambas formas. Y que eso está hecho un poco para, que sea accesible para nuevos jugadores que no quieren jugar con estorcas eternal. Dice que habrá muchas mecánicas de movimiento y de moral, que no solamente será andar moviéndose por la mesa, ¿no?, y que será difícil para el enemigo, que harán también que al enemigo le cueste moverse, ¿no?, pues tendrán algún tipo de habilidad, que tendrá este movimiento, alguna cosa por el estilo. Dice que una de cada cuatro unidades puede ser metida en reserva, o sea, en desplegar rápido, como queráis llamarlo, y podrá desplegarse en cualquier sitio del campo de batalla a más de 9 pulgadas del enemigo, o a 3 pulgadas si esa unidad enemiga ha predominiaturas en el batalloc, en la fase de chiqueo de cobardamiento previa. Y que no pierden puntos de mando si metes un mega gargante. Las reglas de mercenario, si metemos alguna unidad de mercenaria a nuestro ejército, el primer CP que generamos en la partida lo perdemos. Pues estos tíos, si meten un mega gargante con mercenario, no lo perderían. Y sobre el lore de esta gente nos dicen que son sádicos, caníbales, y que son unos pieles verdes así, un rollo un poco gremlin, ¿no?, por lo que entienden aquí, ¿no?, que creen que los ruidos que hacen los rosados, los rositas, refiriéndose a los humanos, que son graciosos, ¿no?, los ruidos que hacen cuando están sufriendo, ¿no?, o sea, que torturan a la gente y eso. Que les parecen más graciosos incluso que las brumas de pedos. Y que se llevan bien con los hijos de Behemoth. Eso es lo que tenemos en cuanto a la información de este nuevo ejército. Así que, bueno, ya veis, de un plumazo ya tenemos el Lord Raxing. Ya tenemos Kragnos a punto de llegar, del cual ayer se ha dicho también en el artículo de Warhammer Community, el que anunciaba, pues precisamente eso, que podría hacer 36 mortales a la carga. Lo que suena a una barbaridad, y es una barbaridad, pero no nos asustemos todavía, los que no queráis jugar con Kragnos. Yo soy de ellos, en principio no me interesa. Porque eso de que puedo hacer hasta 36 mortales hay que cogerlo con pinzas. Quizás sea como el espejo de Slanés, que tira 6 dados y cada 6 tantas mortales como 6. Es decir, un 6 es una mortal, dos 6 es 4, tres 6 es 9, etc. O tira tantos dados como tu carga y cada 6 3 mortales, ¿no? Que no va a ser fácil hacer 36 mortales. Que a lo mejor te hace 3 como te hace 30, ¿no? No lo sabemos, no sabemos, es una especulación. Pero, digamos, estoy seguro de que no va a ser ni muchísimo menos automático, ¿no? Nos quedan unos días, de aquí al sábado, en el que iremos viendo adelantos de reglas, tanto a de Lord Krohback, de las gemelas de Slanés, que es las que más me impacientan a mí, de las que más ganas tengo de saber cosas. Y del propio Kragnos, y por supuesto el lore. El lore de Kragnos, que bueno, lo he dicho, ¿no? Cierra un ciclo, cierra una saga, que ha sido la segunda edición. Aunque la guerra de las almas ya terminó en Teclis, le puso fin en Teclis, el cierre real, el broche real y lo que da inicio, sobre todo a la tercera edición, es lo que va a suceder en Broken Reams, que sabemos que va a suceder en Gur, probablemente una gran parte de la historia sea en Scelsis, ¿no? Se hablan de nuevas reglas para... porque participan tropas de Korne, también. Se hablan de nuevas reglas para Gloomspite, para Org Warclass, también decía este, el que filtraba este de White Fang, o como se llame. Pero bueno, ya veremos. Estos días iremos desgranando información hasta que llegue el sábado, salga el pre-order y además ese mismo sábado tengamos esa preview en directo de tercera edición, que se nos viene muchachos, que se nos viene... Ya está, ya está a punto de llegar y vamos a darle caña, por supuesto, de este primer día. Así que nada, con esto ya espero dejaros más o menos informados si os habéis perdido alguna de estas noticias. Y ya sabéis, lo de siempre, nos vemos en el próximo vídeo de CKHM. ¡Gracias!